El Cajasol visita en la tarde de este sábado la cancha del Bilbao Basket, un rival directo en la lucha por entrar en los play-off. De hecho, los sevillanos solo superan a los vascos en la tabla por una victoria, con lo que hay que andarse con cuidado, porque si ganan los locales, estos superarían a los andaluces en Basket Averag por el 72-75 de la ida. El choque se presenta por tanto más igualado que nunca, también por lo hecho la semana pasada por ambos bandos, con derrota del Bilbao Basket en Casa de los Estudiantes y el inesperado traspieca que está en San Pablo ante Lucan Murcia. Bueno, sabemos que es un partido difícil, ellos también vienen de una derrota contra el Estudiantes, y bueno, yo creo que si queremos ganar pasará por jugar 40 minutos intensos, sin perder concentración, porque Miribilla es un campo muy difícil donde la gente aprieta mucho, y si quieres ganar ahí tienes que hacer un muy buen partido. Tal y como apunta Sastre, la intensidad se antoja clave para superar al cuadro de Rafael Puello, quien no podrá contar con el lesionado Raúl López. Esto posibilitará el debut de su sustituto, un joven Alberto Díaz, que llega cedido por Unicaja. La igualdad entre Cajasol y Bilbao Basket se rompe con la media de edad que presenta uno y otro conjunto, mientras que los Raúl López, Mumbrú, Germán Gabriel o Herbel lo asitúan en 28 años, los Porzingis, Balvin, Burianache o el propio Sastre la ponen en 22. Quizás nosotros con la joventud y eso les podemos jugar más rápido, con más contraataques, y a lo mejor ellos no aguantan este ritmo todo el partido. El equipo más joven contra el segundo más veterano de la Liga Endesa, un duelo más igualado de lo que parece y con los play-off como telón de fondo. ¡Gracias!